La nostalgia, un pequeño y bello sentimiento que nos puede remontar a aquellas series de nuestras niñez que nos hacían muy felices, o en caso de que seas un ejecutivo lagartijo, esa oportunidad de explotar viejas glorias con tal de sacar los jugosos dineros. En estos últimos años hemos visto que muchas empresas están aprovechándose de esa nostalgia para atraer viejos clásicos y adaptarlos a un nuevo público, y una de esas muchas víctimas es Rugrats, o Aventuras en Pañales para los Amigos, serie de los 90 que regresó en forma de animación 3D para la plataforma de Paramount+, y que sinceramente es horrible. Porque sí, directamente les puedo decir que esta serie es popó, pero ¿qué la hace tan mala? ¿carece de la esencia original? ¿La gente se dio cuenta de que las guaguas nunca han sido tiernas y seguir explotando su imagen ya no tiene el mismo efecto? Vamos a averiguarlo. Muchas gracias a todos los miembros del canal, su apoyo vale oro para mí. Comencemos respondiendo algo sencillo, ¿de qué va la serie y qué ha cambiado? Pues al igual que la serie original, la premisa de Rugrats es ver a un grupo de bebés teniendo locas aventuras gracias a su imaginación, algo que hace 30 años funcionó y uno pensaría que algo tan sencillo volvería a funcionar, pero en esta ocasión parece que no tuvo el mismo efecto. A pesar de que en este reboot se intenta mantener ese estilo y esencia de aventuras de la serie original, desde el primer minuto veremos que no se logra captar esta magia. Así es, desde los primeros minutos ya todo comienza a malir sal. Toda esa imaginación que ponían a Tommy y a sus amigos en situaciones de fantasía épicas ya no existe, o al menos no se logra sentir. En lugar de eso, las aventuras se sienten aburridas y bastante pesadas de seguir. Aparte de eso, hay nuevos cambios que hacen que la serie directamente comience mal. Por ejemplo, desde el primer capítulo ya tenemos a Susie Carmichael, lo cual está muy bien, pero ya no es la misma niña inteligente que podía rivalizar con Angélica. En este reboot es igual de torpe que los demás niños y ya ni siquiera puede comunicarse con los adultos, como lo hacía en la serie original. Y en su momento, Susie era como esa fuerza del bien que podía detener a Angélica y a su pequeñamente malvada, y eso le daba su propio carisma y valor como personaje, pero aquí te puedes olvidar de eso. También se han hecho cambios en las personalidades de los adultos, teniendo por ejemplo a una Didi más neurótica preocupona, el abuelo que ahora es una especie de hippie hipster raro en lugar de un veterano de guerra, o Carlota que si bien sigue siendo una mujer de negocios súper ocupada, es sumamente odiosa y parece que odia a todos los de su familia. Otros personajes como Hugo o Carlos siguen siendo parecidos, aunque con más añadidos a sus personalidades para ser los más actuales, y Betty, bueno, jeje, Betty, más adelante hablaré de eso, aún es temprano para soltar Philly si que me queme en vivo. Otra cosa que resulta pesada es que la ambientación de la serie se da en la actualidad, y me gusta la tecnología como todo mundo, pero ver que los personajes están con sus iPhone tomando fotos para Instagram o el abuelo usando una especie de Tinder para ancianos mientras todos viven y se visten como si fueran de los noventas, es raro, como que no aprovechan bien la tecnología y siguen con esas cosas de lo trending y lo que está de moda, y justamente fue eso lo que me hizo odiar la serie de escandalosos, sobre todo a Panda, Panda muy grosso. Además, el nivel de humor que se maneja es bastante malo, genuinamente el único chiste que me dio risa fue este. Y tristemente todo eso que comienza mal termina todavía peor gracias a la horrible animación en 3D. Algo que probablemente me llenará de pesadillas por el resto de mi vida es la animación y los modelos de 3D de los personajes, porque, Dios mío, son muy feos. Creo que a este punto de nuestras vidas deberíamos estar de acuerdo que no todo aquello que se ve bien en 2D puede funcionar en 3D. Lo vimos en el crossover de Jimmy Timmy, con este pobre Timmy Turner en 3D con cara de cada momento de mi vida es una agonía. Y en Rugrats pasa lo mismo, lucen mal, al punto de que resulta incómodo de ver, sobre todo Tommy, que no sé si es porque como no tiene dientes no supieron cómo hacer el movimiento de la boca, pero parece como si estuviera viendo hablar a un anciano chimuelo. La boca la tiene torcida de una forma que no puedo dejar de notar, está todo deforme. Aunque bueno, no solamente es con Tommy, absolutamente todos los personajes tienen modelados bastante feos y movimientos torpes e incómodos de ver. Y es que, si no se es cuidadoso, la animación 3D puede lucir como una pesadilla viviente digna del perrito volador. Ahora que lo veo, este perrito tiene mejor animación. Y esto es algo que no sucedería con la animación 2D, o al menos no se notaría tanto, ya que esta permite una mejor expresividad y movimientos más agradables, y sobre todo no te repele. Porque si bien en la serie original también están medio feos los personajes, no provoca esa misma sensación de incomodidad. Cuando se trata de una serie que evidentemente no tiene un alto presupuesto, si se va a hacer en 3D mínimo deberían ponerle un poquito más de dinero, para que los humanos no parezcan pequeños robots y que todo lo demás no luzca como si estuviera hecho de plástico. Porque ni la iluminación ni los ángulos de cámara ayudan, al contrario, empeoran bastante a lo que de por sí ya se ve mal. Aún no puedo creer que en pleno año 2022, Jimmy Neutron, una serie del 2002, tiene un CGI mucho más agradable. Y si crees que estoy exagerando, solo ve como es el puré de papa y el lodo en Rugrats. No me vas a decir que eso luce bien, ¿o sí? De hecho, si ves el storyboard de la intro del reboot, te quedas fascinado por el hecho de que en 2D luce 100 veces más lindo, y me hace pensar que hubiera sido mejor eliminar el CGI tan barato que se utilizó. Y eso que hablamos de un storyboard, imagínense que también se vería completamente animado. Si haces la comparativa con la serie original, esta animación en CGI carece de expresividad. Parece como esas películas baratas que te encuentras en el mercado, como la de los carritos corredores o Fungus. Tremendas películas. Y para nada ayuda que esta horrible animación en 3D esté acompañada de las tramas tan simples y aburridas que tienen los episodios. Ah, pero Karnix, ¿de qué sirve que te quejes si esta es una serie para niños? Siempre es lo mismo. Dime algo, Polpo. Si según tú esta es una serie para niños, ¿por qué se colgarían de una serie de los 90 que los niños de ahora no conocen en lugar de hacer cosas nuevas? Además, la serie es para toda la familia, no solamente para niños pequeños. Y aun si lo fuera, no significa que debe ser mala. Creo que los pequeñines de ahora merecen tener series con buena calidad como las que tuvimos nosotros durante la infancia. Pero bueno, pasemos a otra cosa. Aquí viene la opinión más polémica de este video. Aquella opinión que tal vez algunos no compartirán, pero confío que en internet existe la madurez suficiente como para escuchar opiniones ajenas sin querer quemar vivo a otras personas. Jejeje, voy a morir. Aquí en Chucha se le ocurrió la brillante idea de que Betty sea lesbiana. Uno de los detalles más importantes de este personaje, junto con su ahora inexistente esposo Ulises, porque sí, lo mataron o desaparecieron, quién sabe, es que en su momento ambos rompían estereotipos de género. Betty era una mujer de carácter fuerte y ruda, mientras que Ulises era frágil y delicado, y nos hacía ver que eso también podía ser común en una relación. Muchas personas pueden sentirse mal consigo mismos por sentir que su forma de ser no va acorde con lo que la sociedad define como normal en una relación. Pero Betty y Ulises daban ese mensaje de que no necesariamente el hombre debe ser el rudo macho alfa que arregla las tuberías, ni que la mujer debe ser la flor delicada que prepara la comida todos los días. Ellos nos demostraron que podía ser al revés y no recibir etiquetas por ello. Pero ahora Betty es lesbiana porque claramente los ejecutivos lagartijos con cerebro de popo usan la lógica de mujer fuerte con físico fuera de los estándares de belleza y personalidad ruda es igual a lesbiana. Y claro, si un hombre es delicado o muestra sentimientos, es gay, lo eliminan o directamente se puede reescribir como una mujer, porque no existe un hombre delicado hétero. Ah no, espera, creo que eso ya va más hacia Sean de Los Caballeros del Zodíaco. Ah, qué asco de reboot que hizo Netflix. Porque estamos aquí para ser más inclusivos y romper estereotipos de género. Creando nuevos estereotipos igual o más ofensivos e incluyendo de forma forzada y perezosa. Porque crear nuevos personajes desde cero o de forma natural es aburrido. Mejor agarremos a esta mujer ruda que tenía esposo, matemole al esposo y hagámona a lesbiana. Al cabo que las comunidades aceptarán estas migajas de lástima que les damos. Creo que esto lo he mencionado en otros videos. No tiene nada de malo querer ser inclusivos, pero mínimo que le pongan tantito esfuerzo. Porque en lugar de ser incluyentes y romper estereotipos, crean nuevos que incluso llegan a ser más ofensivos y obvios, ya que lo único que les interesa es que dejen de molestar. Mi estereotipo favorito es el de la mujer ruda afroamericana lesbiana. Es como un combo de papas fritas y soda en McDonald's. Agrega otra minoría y ya tienes los nuggets. Ay, me van a fundar. Espero que se entienda lo que quiero decir. Está bien ser inclusivo, pero un mínimo que no sean tan descarados y al menos finjan que les interesa y hagan personajes nuevos libres de estereotipos que se integren de forma natural a la serie y cuya personalidad no se base en el hecho de que es un personaje inclusivo. Deberían contratarme como asesor de personajes. Pero bueno, es suficiente de eso. Pasemos al doblaje. Lo único bueno de este reboot es que regresaron las voces originales, al menos la mayoría, ya que todas las mujeres adultas tienen voces distintas, aunque siendo franco las importantes están, que son las de los bebés. Aunque es claro que el tiempo no pasa en vano y a veces se puede escuchar un poco distinto por el paso de los años. Este doblaje hace un poco más disfrutable la serie, pues vuelves a escuchar a los pequeñines hablando de forma chistosa, utilizando palabras como disonario y todos esos errores que escuchábamos en la serie original, y que hacían que realmente sintiéramos que escuchábamos hablar a unos bebés. Lo cual tengo entendido no sucede en el idioma original, pero en ese caso es mejor ver la serie clásica, que tiene un mejor doblaje y es superior en todos los aspectos. Es entendible que muchas cadenas de televisión quieren revivir viejas franquicias para llevarlas a un público nuevo, pues si en su momento fueron maravillas que se convirtieron en clásicos, no es descabellado pensar que podría volver a suceder. Sin embargo, si se va a hacer esto, creo que es buena idea pensar más de 10 veces cómo quieres devolver a la vida a viejas glorias, pues en ocasiones se busca producir algo rápido y barato con tal de sacar dinero fácil, y por eso terminan utilizando un si ya hay todo basura y tramas sin esfuerzo. Tristemente, esto sucedió con Rugrats, y en lugar de tener un reboot que muestre a las nuevas generaciones las maravillas de las series de los 90, nos dieron una abominación en 3D. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó el reboot de Rugrats? ¿Te gustaría volver a hacer una guagua y jugar con tus amigos? Déjalo en los comentarios, no olvides suscribirte y activa la campanita de los bebés. Si lo haces volverás a ser un bebé y disfrutarás de una vida durmiendo y haciendo popó todo el día. Sígueme en mis redes sociales donde podemos interactuar más seguido y mi canal secundario donde hago directos. Por último, te invito a unirte al servidor de Discord Beta Kingdom donde conocerás a gente genial, y al llegar a nivel 15 podrás unirte a una de las 4 casas donde conocerás a todavía más gente cósmica, link en la descripción. Aquí me despido y nos vemos en el próximo video.